Bueno, una lesión, un dolor que se extiende desde Cataluña hasta Tierra del Fuego. Se nos cayó Messi, lo perdemos a Messi por 6, 7, tal vez 8 o más semanas por la lesión. Rotura, parcial, ligamento interno, rodilla izquierda, partido del Barcelona contra Las Palmas. Ganó 2 a 1 el Barcelona, pero en el minuto 3 esta lesión golpeó, chocó con el defensor Pedro Vigas. Y ahí estaba Messi, un Messi que esta tarde publicó en su Facebook, para cualquiera que ama el fútbol lo más difícil es no poder jugar. Ahora toca recuperarme bien para poder volver a una cancha. Se estima que volvería el 21 de noviembre contra el Real Madrid. Se pierden los primeros 4 partidos de eliminatoria, Rodi. Ecuador, Paraguay, Colombia, Brasil, no lo vamos a tener. Gracias.